Estamos en el evento número 29 de Empleo en tu Colonia. Ya están ahorita establecidas 15 empresas de 18 que tenemos invitadas, con una participación como siempre muy entusiasta de los ciudadanos. La respuesta siempre ha sido muy buena en los tres años que tenemos en la administración. Monobolario sigue siendo una ciudad mucho muy generadora, alta generada de empleo, alta generada de emprendimiento y de nuevos negocios. La oportunidad de las ferias de empleo es muy buena tanto para los empresarios, tanto para los gerentes de recursos humanos de las empresas como para el ciudadano, porque el ciudadano tiene la oportunidad de ver muchas opciones en un solo lugar. El gobierno municipal cumple con la doble función de apoyar tanto a las empresas como a los ciudadanos. El día próximo 25 de septiembre estaremos en nuestra tercera feria de empleo aquí en el Centro Cívico. El 25 de septiembre estaremos, más o menos consideramos que tengamos unas 70 o 80 empresas ya confirmadas. Y estamos hablando de alrededor de 2.000 vacantes. Vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La invitación es abierta a los ciudadanos. Las empresas ya están invitadas para que el próximo 25 de septiembre, vamos a estar aquí en el Centro Cívico, que se vengan preparados principalmente con actitud y con ganas de trabajar. No importa que no te haya solicitud, no importa que no hay ningún problema en cuanto a su documentación. Lo importante es que tengan la actitud de trabajar, que tengan su CUP, su credencial director. Y estamos abiertos a ellos a que puedan tener la oportunidad en la mañana de que se lleven una buena oportunidad de trabajo.